Muchísimas actividades, por eso estamos recurriendo nuevamente a toda la gente de San Carlos Centro, Norte, Sur, que siempre nos apoya, y la gente de la zona también. Tenemos a la venta un numerito para un huevo de Pascua, 25 pesos cada numerito. El huevo, después lo vas a enfocar, tiene 4 kilos, 45 centímetros de alto, tiene bombones adentro, huevitos más chicos y de todo. Se va a sortear el 18 de abril por Lotería Nacional, es un jueves, así ya el día domingo, que es Pascua, lo pueden tener. 25 pesos cada numerito. Y esto es para solventar los viajes de los chicos, tanto de Raíces de Mi Tierra, de acá de San Carlos Centro, como el taller Bartolomé Mitre de San Carlos Norte, que trabajamos conjuntamente para salir y para poder hacer los trajes y demás. Porque este año tenemos que cumplir con muchísimos festivales y encuentros que se realizan en la zona, y bueno, está todo muy difícil, muy costoso, por eso volvemos a recurrir a la gente que sabemos que es muy solidaria y 25 pesos no es nada y se pueden llevar un muy, pero muy lindo huevo de Pascua. Seguramente todos los integrantes de lo que es Raíces de Mi Tierra tienen, digamos, la posibilidad de, bueno, ofrecer, de tener el número. Sí, 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 todos los bailarines, tanto de Raíces de Mi Tierra como del taller Bartolomé Mitre de San Carlos Norte, ya tienen los numeritos y si no, bueno, se comunican a través del Facebook, la página de Raíces de Mi Tierra, y si no, a través mío, en mi Facebook, en Instagram, con cualquiera de los bailarines, todos estamos dispuestos, se los llevamos hasta su casa al numerito, así que no se hagan problemas, si no pueden venir, nosotros nos acercamos. Bien, ¿cómo arrancaron las actividades, tanto en San Carlos Norte como en el centro? Sabemos que, digamos, la cantidad de gente que por ahí se va sumando, año a año es interesante. Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos porque este año han empezado muchos chicos chiquitos, y bueno, gente grande también que se ha sumado, gracias a la peña que fue a cabo la semana pasada, que estuvo Orlando Veracruz, donde estuvimos presentando nuestro cuadro, que mucha gente de aquí de San Carlos no lo había visto porque fue el que ganó en el pescador, y bueno, a través de eso hubo gente que le gustó y se animó a venir a bailar con nosotros, porque bueno, vieron que no hace falta que uno sea flaquito, ni chiquito, la edad no importa, todos pueden aprender, todos pueden bailar, así que estamos como siempre en Citrán, los días miércoles de 19 a 20 horas los chicos, y de 20 a 22, 23, según la salida que tengamos, los mayores y adultos. ¿Y en San Carlos Norte? Y en San Carlos Norte estamos hoy, jueves, todos los jueves, por ahora en el Zoom, porque bueno, están acomodando el Bartolomé Mitre, hasta que no se ha inaugurado, no podemos dar clase allí. Claro, todo lo que es el piso. Claro, exactamente. Así que nos trasladamos al Zoom de ahí de San Carlos Norte, en el Centro Cultural, ahí en la esquina de la plaza, ahí estamos dando los días jueves también, de 19 horas los niños hasta las 20, y de 20 a 22 más o menos los mayores. Y esto gracias a la comuna de San Carlos Norte, aquí no es totalmente particular, aquí ya abonan una cuota mínima por mes, hacemos precios por familias también, porque van muchas familias, así que felices, felices por este comienzo, porque se han sumado chicos nuevos, tanto en San Carlos Norte, como aquí en San Carlos Centro.